Enloquecerás, mucho llorarás, porque fallaste A quien solo ha sabido amarte Te arrepentirás, a él lo apartarás y será tarde Será difícil perdonarte Porque mis manos no te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro Mi orgullo el fuego apagará Porque un amor como el que yo pedí Fue algo bonito, bueno y sin fingir Si Dios te hizo para mí Que me haga otra diferente a ti Besos sin control Hablaban de ese amor que por mí sentía Pero en el fondo era mentira Y ahora mis manos no te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro Mi orgullo el fuego apagará Porque un amor como el que yo pedí Fue algo bonito, bueno y sin fingir Si Dios te hizo para mí Y que me haga otra diferente a ti Y que me haga otra diferente a ti Acariciar tu piel, beber de tu piel No, no volveré a ser para mí No volveré a hacerlo nunca más Y que te causaste en mi corazón El tiempo las borrará No perderé la razón Y que te causaste en mi corazón ¿Por qué fallaste en mi amor y no lo valoraste? ¿Por qué fallaste en mi amor y no lo valoraste? ¿Por qué fallaste en mi amor y no lo valoraste? De tu cariño no quiero saber Ya no me insistas, no voy a volver No vuelvo a caer ¿Por qué fallaste en mi amor y no lo valoraste? Ahora sufres, ahora lloras, implorando perdón Fallaste, aquí ya no hay solución ¿Por qué fallaste en mi amor y no lo valoraste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me traicionaste? Y aunque me queme por dentro Mi orgullo el fuego apagará ¿Por qué fallaste en mi amor y no lo valoraste? Gracias.